Buenos días, buenos días, Juan Ramón Herrera. Un placer estar aquí en su residencia el día de hoy. Buen día, José Luis. Gracias por estar visitándome hoy sábado en horas de la mañana, siempre pendiente de las cosas importantes de la comunidad, de la provincia y, por qué no, del mundo. Estamos celebrando el Día de las Madres, Juan Ramón. ¿Cuál es su opinión con relación a ese día tan importante? Mi opinión es que el Día de las Madres no debe ser una vez al año. Hay personas que esperan un día específico al año para celebrar el Día de las Madres. Estoy de acuerdo que debe haber un día especial por ser un ser, valga la redundancia, un ser único, un ser tan especial. Pero el Día de las Madres debe ser todos los días. A la madre hay que quererla, amarla, darle cariño, visitarla y amarla. Y darle una calidad de vida similar a la que están llevando los hijos. Que no les falte nada y que para que a ellos les falte algo, mejor que les falte al hijo. Es importante, Juan Ramón, su opinión con relación a las madres, pero vamos a cambiar el tema. ¿Cuál es la situación actual del país? O sea, ¿cómo ve la situación actual del país y la gestión del presidente Luis Abinader? Mira, la situación del país actualmente es una situación difícil. Eso es fruto de una crisis mundial que hay y ahora una crisis ya que vamos para un año y tanto, un año y tres meses, un año y cuatro meses de pandemia. Eso ha devastado a la República Dominicana, tanto económica, mental, familiar. Y no solo a la República Dominicana, ha devastado el mundo, ha devastado países fuertes. Imagínate, nosotros somos países con una economía dependiente de turismo. Es una situación difícil. En cuanto a la gestión de Abinader, entiendo que está siendo un buen gobierno dentro de las posibilidades que él ha podido heredar. Ha dado un golpe duro a la corrupción y tiene un empeño en cambiar el país. Pero hay que entender que estamos pasando por una crisis y que la crisis se ve que se va a resolver a largo plazo. Usted apoyó a Luis Abinader, pero no lo han tomado en cuenta. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo apoyé a Luis Abinader, pero no fue a cambio de que me tomé en cuenta. O sea, yo apoyé a Luis Abinader por una convicción y por dar también, cumplir con los acuerdos de nuestro líder en ese momento, que fijó una alianza con el presidente Luis Abinader. Y nosotros cumplimos con apoyarlo y hacer todo lo posible para que Luis Abinader hoy sea presidente. ¿Lo apoyaría de nuevo? En ningún momento hicimos compromiso de que tenían que darnos prebenda o algún cargo. De llegar, bueno, dependiendo de lo que llegue, podría aceptarlo. Y si la apoyaría de nuevo, ¿por qué no? La política es dinámica y circunstancial. Y dependiendo de las condiciones en el momento que él decidiera reelegirse, porque él no ha dicho que se va a reelegir, podría superarlo y no veo ningún inconveniente en apoyarlo. Renunció usted recientemente al partido de la liberación reformista. En ese sentido, ¿se ha vuelto a ver usted con Don Amable? ¿Hay enemistad o todo está bien? No, después de mi renuncia no he vuelto a hablar con Don Amable. Don Amable es una persona muy ocupada. En cuanto a que si hay enemistad, bueno, de mi parte jamás. Siempre he dicho que voy a respetar, voy a querer y voy a ser amigo de esa familia. Obviamente, esa es mi parte. A la otra parte, le toca a ellos mantener las mismas condiciones que yo acabo de expresar. Pero enemistad de mi parte jamás. De esta casa, mi familia siempre está abierta a Don Amable al estilo. ¿Volvería usted a apoyar a Don Amable en alguna aspiración futura? Bueno, como te dije, ya yo renuncié del partido. No tengo compromiso con el partido. Pero, ¿por qué no? Algo independiente yo podría apoyarlo. Eso no le veo mayor problema. Obviamente, ya de otra óptica, de otra visión. Pero creo que no hay inconveniente en apoyar a Don Amable. Eso, Don Amable es un gran ser humano y una persona con muchas condiciones en la política. Juan Ramón, ¿cómo ve la otra banda y la gestión municipal de la actualidad? Bueno, es una respuesta que yo entiendo debe darte al pueblo. Yo, yo la gestión, no estoy pendiente para serte honesto, no estoy pendiente de asunto política ni pendiente a la gestión de nadie. Pero yo entiendo que si fue el síndico que la otra banda eligió, es una buena gestión. Y el pueblo que juzgue y diga si es bueno o mal, a mí no me corresponde. El actual director, al igual que los honorables reidores, son personas amigas mías, personas queridas, personas a quienes yo respeto, valoro. Y siempre he dicho que soy amigo de ellos. Y no me voy a prestar a decir cosas negativas. Primero, porque no es mi forma. Y segundo, porque ya pasó la política, pasó ellos, están haciendo su trabajo. El pueblo que juzgue si es bueno o mal. Esa es mi posición. A propósito, antes la gestión suya la criticaban porque decían que usted le solicitaba obra al gobierno y que las obras que se hicieron aquí en la otra banda las hizo el gobierno. Pero ahora vemos que la gestión actual está solicitando obras al gobierno. ¿Cuál es su opinión? Mira, debo ser coherente en esa parte y comprensivo. Mira, yo entiendo que eran ataques de campaña que usan los adversarios. Y esa parte yo la entiendo y la comprendo. Yo siempre he dicho que nadie, ninguna autoridad hace obras. Que esté claro, ¿eh? Ninguna autoridad hace obras. Todas las obras las hace el gobierno, directamente o indirectamente. Cuando digo directamente, son obras esas como las que se pidieron actualmente, a las que tú te refieres, que fueron publicadas en redes sociales, como es el desvío de otra banda, un elevado, ha faltado algunas calles. El desvío de otra banda fue aprobado en el presupuesto del año 2020. Creo que hay unos 100 millones, unos 110 millones de pesos para el desvío. Y no se ejecutó. Si lo ejecutan ahora, bueno, bienaventurado sea el gobierno y lo bueno es que se hagan las obras. En cuanto a las peticiones de las demás obras, todas las obras de infraestructura costosa, entiéndase, desvío, afarto, eso lo hace el Estado. No hay forma posible de ninguna sindicatura pobre hacerlo. En cuanto a las obras indirectas, es la que el ayuntamiento hace vía los recursos que recibe mensualmente del Estado. El ayuntamiento los recursos que recibe para hacer obras también son enviados por el gobierno. En conclusión, todas las obras que se hacen en las comunidades las hace el gobierno. Ahora, queda de la autoridad competente hacer las mejores inversiones. De eso el pueblo sabrá juzgar. Juan Ramón, algunas palabras finales para la población altagraciana, para la población de la otra banda aquí en Higüey. Mira, dos cosas. Primero, quiero felicitarte a ti y a un grupo de periodistas que tengo entendido que parten, creo que mañana o pasado, hacia México. Y van a funcionar como observadores en las elecciones. Entonces, es un logro para nosotros, altagracianos, que periodistas nuestros, se han tomado en cuenta para dichas funciones. Los felicito a todos los que vayan, sean periodistas o no sean periodistas. Mensaje final, decirle a la comunidad de la otra banda, a la provincia, al mundo. Primero, felicidad a todas las madres, especialmente a la mía, y después a todas las madres de la otra banda y del mundo. Decirle que el COVID es una realidad, todos casi hemos perdido un ser querido. Hay un nuevo rebrote del coronavirus y que somos nosotros los responsables de que no continúe hacia adelante. ¿Cómo? Respetando las normas y las reglas establecidas por las autoridades competentes. Pero tenemos que cooperar, vacunarnos, no salir en muchos grupos, mantener una higiene personal, usar las mascarillas, respetar los toques de queda. Esas son cosas vitales e importantes, porque así nos cuidamos nosotros, cuidamos nuestra familia y cuidamos el país. Muchas gracias. Gracias, Lutero. Buenos días.